Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República que nos va a permitir prestar servicios digitales de avanzada envergadura que al mismo tiempo va a fortalecer las capacidades de los empleados públicos y la población saboreña en general. Son 400 personas las que se van a estar capacitando durante 8 semanas en la prestación de servicios en línea, contenedores, microservicios, Cuercus, Kafka y otras tecnologías más. Sabemos que como gobierno es muy importante apoyar a toda la población saboreña. Estamos dentro de la Cuarta Revolución Industrial en la cual desde el presidente Nayib Bukele se le está apostando bastante a hacer un hub tecnológico a nivel mundial. En ese sentido, la Secretaría de Innovación y la Escuela Superior de Innovación y Tecnología está apoyando para que más saboreños se puedan apegar y sumar los esfuerzos para prestar mayores servicios digitales. Claro que sí, les invitamos a toda la población a que puedan visitar el sitio, el site.org.esb, donde se van a ir publicando las diferentes capacitaciones que están sucediendo actualmente y que vienen a futuro. Bueno, la actividad que iniciamos hoy es impulsada por la Escuela Superior de Innovación y Tecnología como parte de los compromisos para fortalecer las competencias y habilidades digitales de la población salvadoreña. Este curso se realiza en alianza con una entidad muy reconocida a nivel mundial, que es Red Hat, y brindará aquellos conocimientos y acceso a herramientas disruptivas que permitan que la población pueda trabajar en el desarrollo de software, acelerando y eficientizando el uso de aplicaciones en diferentes aspectos. Hoy iniciamos un curso que va a tener ocho sesiones en las cuales las personas estarán siendo formadas, evaluadas y poniendo en práctica sus conocimientos a través de herramientas y consolas que también el facilitador estará brindando. Nosotros motivamos a la población a que estén pendientes de nuestros programas porque frecuentemente abrimos nuevas oportunidades, nuevos temas que les permitirán desarrollarse. Tenemos en la ESIT capacitaciones sobre ciberseguridad, servicio en la nube, desarrollo con código abierto. Tenemos muchas oportunidades que ustedes pueden aprovechar. Y pues hoy arrancamos con este tema que nos lleva hasta el mes de octubre. ¿Verdad? Estén pendientes de nuestras redes, estén pendientes de nuestro sitio web donde encontrarán una oferta amplia, no solo en formación continua, sino también en educación superior, donde pronto estaremos lanzando la convocatoria 2024 para aquellos que quieran estudiar durante dos años un técnico superior, ¿verdad? Y también otras temáticas asociadas a formación continua. Así es que les estaremos esperando y manténganse conectados con nosotros. Sí, estos programas que brinda la ESIT tienen algunos elementos diferenciadores importantes. Uno es que trabajamos en modalidad virtual, lo que permite a la población estudiar desde cualquier lugar en el que se encuentre. Dos, que es asincrónica la metodología, es decir, le permite al participante autogestionar su tiempo, ¿verdad? Sus espacios para poder aprender y tal vez lo más importante que nosotros estamos comprometidos en que sean becas que incluyen toda la parte de formación de manera gratuita. Así es que anímense, realmente la ESIT es una oportunidad para que ustedes puedan desarrollarse, ¿verdad? Solo es cuestión de decidirse. Los programas de formación que nosotros manejamos en cuanto a estudios superiores tendrán al cierre de dos años su diploma, ¿verdad?, autorizado por el Ministerio de Educación. Los que son de formación continua igualmente permiten la entrega de diplomas de aprobación. Es importante mencionar que todas estas rutas de aprendizaje estarán preparándoles para optar luego a certificaciones, ¿verdad?, y que es lo que el mercado laboral también está demandando actualmente. Así es que nosotros estamos trabajando en estas rutas para que ustedes se preparen y llegado el momento también darles sorpresas, ¿verdad?, y oportunidades para optar a algunas certificaciones que estamos ya trabajando con algunos aliados. Doris Jaime, directora de la Escuela Superior de Innovación y Tecnología.